...que a ser humano en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Hay dos autores de referencia fundamentales. Uno de ellos es un filósofo, no es un técnico, es un filósofo, Nick Ostrom. Y este es su último gran libro en inglés, Super Intelligence, acaba de salir en español. Y el libro de Max Tegmar, que salió en inglés a principios de año y a mitad de año ha salido en español. La pregunta es muy, muy importante, porque como lo voy a afirmar durante la presentación, la inteligencia artificial nos está haciendo una promesa, una promesa teleológica. Es decir, nos está diciendo la historia de la humanidad tiene sentido como una serie de progresos continuos que además prometen, sobre todo, un hecho que es muy interesante, y es que prometen, de alguna forma, prometen superar la inteligencia humana. O, como lo diría Tegmar, prometen superar la inteligencia biológica o la inteligencia asociada al carbón. En este sentido, cuando hablamos de inteligencia, para poder tener claro de qué estamos hablando, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que tener claro que hay una definición básica con la que trabajan Tegmar, con la que trabaja Elon Musk y todos los que están, digamos, alrededor de este asunto, el mismo Ostrom, Norman Daniel, por ejemplo, y es que la inteligencia es la capacidad de alcanzar objetivos complejos. En ese sentido, la inteligencia artificial es, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Fundamentalmente, inteligencia no biológica o por fuera del marco del carbono. ¿Cómo lo definen estos desde una perspectiva, se supone, técnica? Inteligencia estrecha, en ese sentido, implica la capacidad de alcanzar un conjunto limitado de objetivos. Mientras que inteligencia general es la capacidad de alcanzar prácticamente cualquier objetivo. Y, en este sentido, podríamos, y voy a plantearlo así, ahora que ya el vice-rector Franky planteaba el ejemplo de cuando el programa computacional logró ganarle a Kasparov en el 96 el juego de ajedrez. Y es la inteligencia general implica jugar ajedrez a conducir automóvil. Esto es muy importante porque durante 30, 40 años se decía que si se lograba tener un programa computacional que lograra jugar ajedrez y ganar ajedrez, llegaría al sumum, era llegar al sumum de la intelectualidad humana. Llegar a lo más importante que la inteligencia humana podría llegar. Y luego lo que descubrimos es que se ganó el ajedrez, pero ese mismo programa no podía conducir un automóvil. Y eso marcaba entonces una diferencia de fondo. En esa perspectiva, aparece un elemento fundamental, que es la idea de qué significa inteligencia universal. Y la inteligencia universal, en esa perspectiva, es fundamentalmente la capacidad de adquirir inteligencia a partir del acceso a datos y recursos que están disponibles universalmente. Esto trae tres conceptos sobre los que estos, digamos, que trabajan sobre inteligencia artificial, este conjunto de expertos juegan o, digamos, están prometiéndonos cómo va a cambiar. Inteligencia artificial general, que es la capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva, al menos también como los humanos. La inteligencia artificial de nivel humano, que puede convivir o competir con la capacidad de inteligencia humana. Y la inteligencia artificial fuerte, que puede superar fácilmente las capacidades humanas. Esto, digamos, resulta ser supremamente importante porque, insisto, estoy hablando de inteligencia artificial, es decir, inteligencia no humana, inteligencia no biológica, inteligencia por fuera de lo que se denominaría el patrón de carbón. Esto, Max Tegmar lo ha planteado y es que estamos hoy sobre un cambio cuantitativo y cualitativo frente a la estructura de la vida. Entonces, Tegmar ha dicho, hay una fase punto uno de la vida, que es la fase biológica, la fase básica de surgimiento de la vida, de surgimiento de los humanos, en el contexto de la evolución, una fase, una vida 2.0, que es la fase cultural, y una vida 3.0, que es la fase tecnológica. Y esto es muy importante porque la fase tecnológica es la que se supone que, de alguna forma, superaría o superará la participación o la presentación de, digamos, la participación de inteligencia. Dicho de otra forma, esto que Johan Noajari, que citaré con un poco más de detalle más adelante, que también ha sido citado de acá, ha afirmado, y es que hoy la inteligencia humana no depende de la capacidad biológica para existir. Esto sigue siendo una promesa, pero no es una promesa, digamos, que podríamos mirar allí, que podría imaginarse. Hay un debate, y podríamos, complementando un poco más a lo que planteaba ahora Iván Castaño, en realidad, el debate de la inteligencia artificial arranca con un señor que es fundamental, que es Alan Turing, y todo el papel de Alan Turing en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y luego hay un seminario muy importante, el Dartmouth Summer Project, que es el de 1950, en el que arranca ya propiamente la investigación de inteligencia artificial, en un seminario patrocinado por la Fundación Rockefeller durante mes y medio, donde más de 15 investigadores se internaron a trabajar y a buscar. ¿Cuáles son los conceptos que han marcado esta participación de estos investigadores? Tres, superinteligencia, inteligencia de nivel superior, muy superior al humano. Entonces hoy el objetivo es buscar mecanismos de inteligencia, de estructura de inteligencia que superen con creces la condición de lo humano. Tengo que decir que yo he llegado a este tema por dos vías distintas que son parte de mi trabajo. Una parte de mi trabajo, una parte de mis áreas de interés, está asociada a los conflictos internacionales y, por tanto, una de mis áreas de trabajo tiene que ver con las guerras contemporáneas, con el terrorismo contemporáneo y, por tanto, con el armamento y la política de seguridad y defensa. Y la otra área tiene que ver con temas de gobierno urbano, construcción de áreas urbanas y los desafíos del urbano a los Estados-Nación. Esto me ha llevado necesariamente a aterrizar a las tecnologías contemporáneas y me ha llevado necesariamente a aterrizar a la inteligencia artificial. La sorpresa, de alguna manera, porque mi formación es básicamente en filosofía y en la filosofía política, donde tengo un doctorado, es que con todo el debate sobre la superinteligencia, las máquinas superinteligentes, la singularidad, hoy es un debate, de nuevo, de filosofía política. ¿Y por qué es una sorpresa? Porque llevamos un quinquenio en el mundo debatiendo si hay que sacar o no a las humanidades de las universidades. De hecho, en Japón se tomó una decisión en varias universidades públicas japonesas de eliminar las carreras de las humanidades. Este debate ha adquirido una importancia crucial en los Estados Unidos de si es importante o no eliminar las carreras humanísticas de los programas universitarios. Y ha habido toda una repercusión en el último quinquenio de que hay que sacar las humanidades. Pues resulta que todo este debate es un debate de filosofía. Primero de filosofía básica, porque lleva una pregunta de qué es el hombre o qué es lo humano, o qué entendemos por lo humano. Hay un filósofo norteamericano, Michael Sandel, que fue parte del Comité de Bioética de la Presidencia de los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama y también durante el gobierno de Bill Clinton. Y obviamente aquí había un debate. Los humanos nos enfrentamos al mejoramiento de lo humano, los humanos nos enfrentamos al desdoblamiento de lo humano y nos enfrentamos a algo que al parecer aterraba a Stephen Hawking y a otros. El tema de las máquinas súper inteligentes. Y es aquellas máquinas que se pueden diseñar a sí mismas y a generaciones posteriores producto de una inteligencia subhumana. Esto resulta ser, por lo menos, emocionante y aterrador a la vez. Digo emocionante porque es absolutamente emocionante que hay máquinas que tengan la capacidad de diseñarse, de programarse, de autocrearse, pero a la vez es aterrador porque la pregunta es dónde quedan los humanos. Y luego aparece algo que es muy importante, un término fundamental para todo el área de inteligencia artificial que tiene que ver con la concepción de la singularidad. Y es la explosión de inteligencia, que son las dinámicas continuadas y sostenidas de capacidad de inteligencia, sostenidas por el aprendizaje constante. Y esto tiene que ver por lo que ya he mencionado aquí, que es el machine learning o la capacidad de aprendizaje de las máquinas de forma constante. Ya sabemos que hoy hay máquinas que aprenden y programas de software que aprenden de la realidad. Pues bien, esto nos lleva a un panorama político emocionante y aquí tengo que decir, como digo siempre en mis clases de política global, que las etiquetas de ser de derecha o de izquierda no sirven para nada en el mundo de hoy. Cosa que además en este país nos deja por fuera de cualquier capacidad. Por una razón fundamental, porque el cuadro de, y esto ya digamos de alguna forma lo ha citado el profesor Frank, y el cuadro de las referencias del debate de las sociedades contemporáneas tiene que ver con estas cuatro posturas. Primero, hay una postura que además me ha sorprendido, que en este país hay personas que se supone que son economistas de competencia o incluso sociólogos de competencia, o dirigentes políticos de un lado y del otro, de gran nivel, y son fundamentalmente tecnoescépticos. Tecnoescépticos son los que dicen, esto no va a pasar, esto no va a ocurrir, los robots no existen, son ciencia ficción y la inteligencia artificial no funciona. Todo eso es supremamente sorprendente, pero es una de las referencias políticas que tienen implicaciones directas sobre la realidad. Hay otros que son los neoluditas, hay que destruir, hay que apartarse, tenemos el celular, no a la red de internet, y obviamente esto está acompañado de una serie de movimientos supremamente interconectados. Una especie, voy a evitarme los adjetivos para no comprometerme, para no comprometer a la universidad, pero una especie de neoprimitivismo, es decir, rompamos con el mundo de hoy, seamos neoprimitivos, no a la contaminación de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, son los neoluditas. Esto es importante, los neoluditas eran aquellos movimientos que destruyeron las máquinas, y al destruir las máquinas garantizamos el movimiento de los hombres, pero no, esto es prácticamente indestructible hoy. Hay un movimiento en pro de una inteligencia benigna, que están los utópicos digitales. Estos dos últimos tienen muchos elementos comunes, salvo que los utópicos digitales creen que el mundo de la inteligencia artificial será absolutamente beneficioso, y aparecerá un gran gobernante de inteligencia artificial que nos hará la vida más felices, y seremos más integrados. Algunos creen que si nos buscan pareja, a través de la acumulación de datos, y no por la institución propia, seamos más felices. Bueno, yo lo dudo. Las perversiones personales aquí juegan un papel absolutamente fundamental. Y obviamente, esa es una parte básica, y obviamente está la idea de que toda decisión tomada con información de inteligencia artificial siempre tenderá a ser más benigna y más favorecedora de la sociedad. Dos elementos claves en todo este asunto, un especial de American Scientist sobre el Big Data, y obviamente cómo toma el universo, y un elemento que es fundamental, la inteligencia artificial antropomorfizada. La inteligencia artificial antropomorfizada es toda la aparición de los robots, los sistemas robotizados, que tienden a jugar un papel fundamental como acompañantes de la vida humana, acompañantes replicantes, soporte de la vida humana. Yo he pedido, he pedido en casa, obviamente tengo dos hijas pequeñas, ya lleno las preguntas de qué va a pedir cada uno para el niño de Dios, y yo he pedido un robot antropomorfizado, uno que me ayude a leer, que me ayude a escribir, y que me ayude a hablar un poco más rápido. Bien, en ese sentido, hay algo que es fundamental, y es que haya una publicación de este año, de la revista, la versión de American Scientist en español, que es la publicación de investigación y ciencia, que se publica en España, esta es una revista, la foto me quedó muy clara, por eso necesito el robot antropomorfizado, esta condición que es interesantísima, es que los robots aprenden como niños, y esto tiene que ver con un principio de Alan Turing, Alan Turing planteaba, que había que crear una máquina de inteligencia artificial, que tuviera un aprendizaje infantil, eso es muy interesante, y muy inteligente de Alan Turing, porque para Alan Turing, de lo que se trataba era de, como la inteligencia artificial, tiene que acumular datos, experiencias, y transformaciones relevantes de la vida, para poder tener un proceso de aprendizaje, esto es muy importante, porque hoy, en términos de aprendizaje, la aprendizaje no es solamente acumulación de datos, sino acumulación de experiencias, y obviamente, los datos y las experiencias, resultan ser mucho más complejas, de hecho de otra manera, hasta ahora no hemos podido saber con claridad, en qué significa el aprendizaje, todo esto que les decía ahora, Deep Blue derrotó a Kasparov, el 10 de febrero de 1996, pero que resultó ser, resultó ser una inteligencia estrecha, ¿por qué? porque ese programa, no podía conseguir un automóvil, no podía tomar otro tipo de decisiones, y solo podía jugar ajedrez, en este sentido, obviamente, hay un salto absolutamente cualitativo en 2014, y es cuando un programa de Google 2014, de inteligencia artificial, logra hacer esto, logra leer el contenido de una fotografía, y hasta ese momento, la inteligencia artificial, no podía describir el contenido de una fotografía, pero en 2014, se da un salto cualitativo, y lo escribe, y esto resulta ser, de nuevo, supremamente emocionante, y supremamente cerrado, emocionante, porque logra tener datos, describir los datos, y además, vamos a ver qué esto tiene, a este año, al parecer, al parecer, no me cuenta, porque yo no estaba ahí, tiene una implicación directa, sobre los sistemas de inteligencia artificial, operativos, en términos militares, y obviamente, juega un papel absolutamente claro, luego viene, otro elemento, otro salto, importantísimo, en 2015, y es Google DeepMind, y es cuando, este DeepMind, no solo, no solo juega, diversos juegos, desde computador, sino que además, se implica, este asunto, que es muy importante, aprendió, a jugarlos, con diversas estrategias, es decir, el mismo programa, de inteligencia artificial, ese mismo programa, aprendió solo, todas las estrategias, que se podían jugar, con una acumulación, de datos constantes, y eso resultó ser supremamente emocionante, el libro, nos llevó al noajarari, hay un libro, que somos sapiens, y luego, se va a usar sapiens, y lo hizo este libro, en 2016, Homo Deus, ha vendido, al día de ayer, revisé los datos, para poder venir acá, ha vendido ayer, más de un millón, quinientas mil copias, en treinta idiomas diferentes, es el que tiene, ayer en la noche, tenía el rango, el puesto número 969, en los booksellers, más vendidos de Amazon, y hay varias cosas, de este libro, que es supremamente, emocionante, irritador, impresionante, bien escrito, pero quiero sacar cuatro ideas, que me interesan de este texto, primero, los humanos son animales, que viven con objetos, y de sus emociones, punto, absolutamente interesante, es decir, hay una, deshumanización de los animales, de los humanos, para poderlos ver, como otros seres colqueras, en la actualidad, los humanos, han superado, las tres dependencias históricas, que atrapaban a las sociedades, hambrunas, guerras, y enfermedades, ojo, no es que la hambruna, haya desaparecido, lo que Harari, está diciendo, es que hoy existen, todas las condiciones, tecnológicas, para que no haya hambrunas, para que no dependamos, de enfermedades graves, y obviamente, para que no existan guerras, ejemplo, todos los que tenemos, ya más de 50 años, sabemos que vamos a enfrentar, una serie de enfermedades mentales, que hace 50 años no existían, porque hace 50 años, pocos sobrepasaban los 60 años, hoy, muchísimos, pasan los 80, 85 años, y tenemos una cantidad, de enfermedades mentales, que no conocemos, fundamentalmente, porque los humanos, no vivíamos tanto, y esto cambia radicalmente todo, los papeles de género, identidad, esto es fundamental, ya no son marcas, ineludibles, para los individuos contemporáneos, y quiero decir algo, que es interesantísimo, que además, es uno de los ejemplos, que utiliza Harari, pero que está hoy, y es que incluso, hasta la reproducción, la reproducción, esto de tener embarazos, etcétera, etcétera, hoy, empiezan a buscarse alternativas, para que no sea una reproducción biológica, sino una reproducción, por vientres externos, artificiales, y luego, las tecnologías de hoy y de futuro, pueden liberar a los humanos, de sus contenedores tradicionales, y les pueden permitir jugar a ser dioses, un elemento, absolutamente aterrador, recomiendo, obviamente, ampliamente, la lectura de este libro, es un libro impresionante, en este progreso, me toca ver un poco más rápido, en este progreso de inteligencia artificial, hay un elemento, que es absolutamente clave, y es que en 2017, Google amplía las capacidades, de inteligencia artificial, con Alfa Go, que es un programa, que permite jugar el Go, un juego de estrategia chino, fundamental, importantísimo, y que tenga un papel importante, creo que me voy a tener que saltar esto, esto funcionará, este video, me parece, este es un video emocionante, bueno, no funcionó, este es un video emocionante, de cómo aprende, la inteligencia artificial, a superar obstáculos, en un momento determinado, les recomiendo, si lo pueden ver, me lo salgo, para poder aprovechar, hay otro video, a ver si lo podemos ver, que es un poco más corto, este es un video de Google, de Boston Dynamics, que es interesantísimo, este me interesa, que lo vean, fíjense en este video, este es un robot, antropomorizado, bien, este video, es supremamente importante, este es de hace dos meses, y es supremamente importante, esto no lo voy a hacer, este video no lo voy a hacer, utilizar la presentación, septiembre, en Corfeas, es supremamente importante, porque es la promesa, de que los robots militares, si pueden estar, a la vuelta de la esquina, robots militares, que pueden estar, antropomorfizados, que pueden ejecutar tareas, sobre el terreno, eso obviamente, lleva a varias conclusiones, que son importantes, y es que al parecer, la inteligencia artificial, puede separar el soporte biológico, de la inteligencia artificial, es aún estrecha, ojo que esto es muy importante, muy seguramente, vamos a escuchar, muchos nos van a decir, esto ya viene, esto aún no viene, pero los progresos, son significativos, y todo esto, obviamente el camino, por la inteligencia artificial, general, está abierto, hay una padoja, y eso es de uno de los grandes, investigadores de inteligencia artificial, que es John McCarthy, es que dice, que cada vez que hay un soporte, cada vez que hay una, una estructura, un avance, la inteligencia artificial, se considera que es operado, pero aquí hay un debate, que me es muy importante, en términos de lo que sucede, o en términos de lo que pasa, en este contexto, y este debate, tiene que ver fundamentalmente, con esto, resulta que la inteligencia, funciona a base, de un elemento, que en los sistemas educativos, incluso en América Latina, en general todos, ha sido muy desvalorizado, que es el papel de la memoria, no hay inteligencia, sin memoria, y la memoria, implica, la capacidad de guardar, clasificar, usar, y recomponer recuerdos, datos, percepciones, sentimientos, e informaciones, la inteligencia artificial, está basada sobre memoria, y la única posibilidad, de que los humanos, no sean superados, por la inteligencia artificial, es manteniendo, un uso permanente, del cerebro, con la capacidad, de la memoria, yo reivindico, el papel central, de la memoria, fundamental, el aprendizaje, está soportado, sobre la memoria, y es un elemento clave, y es imposible, la inteligencia sin memoria, bien, todo este asunto, insisto, de lo que decía, desde el principio, hay una inteligencia humana, que es pasar a abrir el paso, a la superinteligencia, y al periodo de la singularidad, y obviamente, es abrir las máquinas, superinteligentes, insisto, esto implica, y sostenerse en el futuro, una película que lo muestra, Trascendencia, de 2014, que mostraba, esta posibilidad de la trascendencia, y además apuntaba, la interfase cerebro-computador, que además, aparte de las promesas, que nos están haciendo, tiene muchísimos problemas médicos, de poder existir, y subsistir, no los explicaré, porque no tengo tiempo, otra película, de 2014, que recomiendo ampliamente, Ex Machina, es una super película, de una robot, que me quedan minutos, voy a acelerar un poco más, una robot, que logra, la capacidad, de actuar de forma directa, pero la promesa, aún es vista de la realidad, bien, la paradoja de John Carty, me la salto, realidades, todo este asunto, me lo salto, porque yo quiero, plantear, algo que me es importante, todo esto, que pena, con ustedes me tocará saltármelo, esto, la imagen que tienen a su derecha, es la feria sexual, de Barcelona, de este año, donde se vendieron robots, de acompañamiento, con un material sintético, que se me deja la piel, etcétera, y hay humanos, que se enamoran de robots, y al lado, a su lado, perdón, a su lado derecho, a su lado derecho, ven un robot industrial, importantísimo, película, dos mil veces, Head, esto es una película, supremamente loquísima, un tipo que se enamora, del sistema operativo, de su computador nuevo, bueno, por eso les decía, ahora las perversiones personales, juegan un papel fundamental, dos formas de ver este asunto, de la inteligencia artificial contemporánea, los drones militares, y los robots militares, se supone, no me consta, que ya hay operaciones autónomas, de drones militares, autónomas, quiere decir, implicación de sujetos, eliminación de sujetos, en aviones militares, de confrontación, específicas, en dos partes del mundo, el problema no es que ejecuten las operaciones, el problema es, quién es responsable jurídicamente, va a tomar tres minutos para hablar más rápido, el problema es, quiénes son responsables jurídicamente, por las decisiones que los robots, y los drones robotizados, tomen en el contexto de la inteligencia artificial, bien, todo este asunto, qué significa ser humano, en el tránsito de la inteligencia artificial general, obviamente, qué es lo que parece, la inteligencia artificial, no puede, tomar decisiones morales, aún, quizás algún día, las decisiones con perspectiva humana, obviamente, si sabemos qué quiere decir, perspectiva humana, y hay una cosa, que es interesantísima, y por eso les decía ahora, esto nos ha llevado de nuevo, a la filosofía central, a la filosofía dura y pura, es, qué son los errores, qué es la intuición, qué es la creatividad, qué nos sigue patrones lógicos, y qué son las interacciones sociales, es decir, los errores, la intuición, los no patrones lógicos, y obviamente, las interacciones sociales, son características fundamentales, hay un autor de historia del arte, un historiador del arte, de los más importantes, de hoy en día, que es Simon Shaw, británico, este es uno de sus grandes libros de historia del arte, el poder del arte, y quiero presentar tres personas, que muestran esto que acabo de decir del humano, la inteligencia artificial hasta ahora, no nos reproduce ese carácter humano, uno, Michelangelo, Messeri, de Caravaggio, que es uno de los grandes pintores, de la...